Bueno, nos encontramos ahora en la legislatura, en una de las últimas sesiones ordinarias que tenemos en este Parlamento del Senado. Nos encontramos con Martín Barrio Nuevo, quien nos va a contar un poco respecto a la sesión de hoy, las distintas temáticas, charlas que se tuvieron y los proyectos en los que se pudieron avanzar. Buen día, Senador, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, fundamentalmente el avance en los proyectos de ley vinculados a declarar monumento natural al Mono Carayá. También dimos media sanción a la ley Yolanda, que tiene que ver con la capacitación en términos ambientales, en todos los niveles del Estado. Nos parece que eso es algo muy importante. También es importante que desde la legislatura, cuando discutamos ahora el presupuesto, fortalezcamos al órgano rector y del cuidado ambiental, que es el Instituto Correntino de la Agua y del Ambiente, que tiene justamente el menor presupuesto de todos los organismos del Estado provincial. Como hechos salientes de esto, fundamentalmente también la declaración de interés de un día muy especial, que es el día de hoy, en donde todos debemos reflexionar sobre todos los mecanismos que tenemos que poner en marcha para eliminar la violencia de género. La verdad es que todos los días nos levantamos con una noticia de abusos de distintas características y hay muchos otros abusos que son invisibilizados y entonces todos como sociedad debemos ponernos de acuerdo en eliminar las enormes barreras que existen en términos de discriminación, de discriminación económica, de violencia, de violencia cultural, de violencia física, de violencia política. Así que bueno, una sesión, la última sesión ordinaria del año, aunque seguramente tendremos sesiones extraordinarias. Senador, también se mencionó acerca de la nueva composición, de cómo quedaría nuevamente la nueva composición del Senado a partir del 10 de diciembre, ¿no? Sí, y la verdad es que tiene que ver con un retraso normativo que tenemos como provincia. Somos una de las tres provincias que no tiene aprobada la paridad de género. Fíjate vos cómo las leyes muchas veces tampoco llegan a cumplir su objetivo. Nosotros tenemos aprobado el cupo femenino ya desde hace mucho tiempo. Mi mamá fue una de las dirigentes políticas ya por los años 90 que impulsó el cupo femenino. Bueno, en la próxima composición de la Cámara solo tendremos cuatro mujeres. Y la verdad es que eso evidentemente hay que corregirlo. Por último, senador, también desde el Senado están avanzando en la actualización de cada uno de los códigos procesales. Esto también es un punto que se está trabajando o viendo desde el Senado, ¿es así? Sí, efectivamente, ingresó una revisión del Código Procesal Laboral. Lo vamos a estudiar y seguramente ya va a quedar para las sesiones ordinarias del año que viene. Muchísimas gracias, senador. Por favor, un gusto.